Un gracioso me pregunta, ¿fumar es malo? Ja, 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 qué gracioso, pero he decidido contestarla porque sí voy a decir que es malo, pero, pero, quiero decir algunas cosas que son muy interesantes. Lo que ahora estamos considerando que es menuda burrada preguntar esto si es tan obvio, hace tantos años, no lo era tanto, hace pocas décadas, que los médicos, los propios médicos, recomendaban fumar. Y lógicamente después se vio que estaban comprados por las tabacaleras, estas empresas que crean el tabaco y toda la mandanga, y que incluso los dentistas, los médicos, todo el mundo estaba comprado. Nueve de cada diez médicos recomendaban fumar. Y el otro médico que no lo hacía, que no lo recomendaba, era el ético, que había visto que fumar no iba muy bien. Claro que cuando se inventó el fumar no se vieron las consecuencias una década al menos más tarde, ¿no? Cuando todo el mundo empezaba a tener cáncer de pulmón. Hostia, vamos a ver cuál es el denominador común. Y he decidido responder esta pregunta a modo irónico, porque no es tan irónico, porque hay muchísimas cosas, muchísima información hoy en día, ahora mismo, que nos tragamos como si fuera algo bueno, simplemente porque nos lo están diciendo, y en las pruebas, en la experimentación social, aún no ha pasado casi tiempo para ver los efectos de todo esto. Y voy a alegar a que muy probablemente vamos a ver los efectos de estas dietas veganas. Bueno, ya estamos viendo los efectos de las dietas veganas, he hecho episodios completos en este podcast sobre esto, pero démosle una década más, dos décadas más. Ahora que están con la agenda 2030, ya veréis cuándo llegue el 2030 y las personas, en su mayoría, han sido veganas, hayan minimizado al máximo la carne, la de problemas mentales, la de niebla mental, la de falta de foco que van a tener, la de simplemente pocos... Ah, no, un momento, un momento, un momento, ¿qué es lo que está pasando ahora? Si es lo que estamos viendo ahora ya, ¿no? Entonces, ¿fumar mata? Pues, por lo que se vio más tarde, sí. Y por lo que se vio más tarde, aquellos que dudaron de lo que estaban haciendo fueron los que precisamente salieron mayor parados, ¿no? Los que decidieron no engancharse a esto, como hay muchísimas personas enganchadas a cierto tipo de comidas o ciertos tipos de hábitos. Y, además, voy a apelar a ese advercundiam, esa falacia de autoridad que también le dediqué un episodio completo. Cuando algunas personas me dicen, oye, Pau, tú me estás dando todos estos estudios de información, que, bueno, tampoco me voy a mirar, vale, vamos a decir qué tal, pero ¿qué estudios tienes tú para decirme esto? ¿Para decir que el cambio climático no es causa del ser humano, sino que forma parte del ciclo del planeta, como se han visto en los millones de años de vida del planeta? ¿Cómo me puedes estar diciendo que si cambio climático, o sea, que es el tema de los pinchitos que nos obligaron a poner, que si ahora me dices que la carne es buena, etcétera? ¿Eres experto? ¿Qué estudios tienes sobre esto, no? Y yo pregunto, te respondo con otra pregunta, si tu médico te dijera que deberías fumar para mejorar tu salud, ¿te lo creerías? La respuesta es que no, todo el mundo me dice no. Entonces yo les pregunto, ¿por qué no te lo creerías si es tu médico? Y dices, bueno, porque fumar ya sé que... Ah, ah. O sea, por algunas cosas sí y por las otras no. Por algunas cosas sí, pero si es algo... La única diferencia es que una cosa es obvia y la otra no lo es. Tienes que indagar tú y sacar tu información para llegar a tus propias conclusiones. Hasta que cuando decides que alguien ha llegado a unas conclusiones por ti, me da igual que sea tu médico, que sea Pau Ninja, que sea que... Yo solo estoy aquí para poner, irónicamente, semillas, ¿no? A pesar de ser muy carnívoros, vamos a hablar de semillas, de poner... Para abrir ese melón, para poner esa semilla en la cabeza de la gente y decir, hostia, Pau ha llegado a esta conclusión, aquí me pone unos estudios que puedo mirar y después indagar yo y mirar a ver si para mí tiene sentido. Entonces, si tu médico te dijera deberías fumar, le dirías, vete a la mierda. Entonces, ¿por qué no vas ahí a tu médico a debatirle también? ¿Por qué no vas ahí a tu médico cuando dice tendrías que tomarte estatinas para bajar el colesterol? Y si le dijeras, pues he encontrado estos estudios de efectos secundarios de las estatinas o he encontrado esos estudios que dicen que el colesterol es totalmente vital para crear mis hormonas sexuales y no sexuales. Las hormonas en general, las que comentábamos a la primera pregunta, ¿no? Y todas las hormonas en general del cuerpo para metabolizar absolutamente todo que necesito colesterol. Si el médico te dice, hostia, tú hazme caso a mí, pues bandera roja. Ahí, de ahí tenemos que salir, tenemos que cambiar de médico, ¿vale? A alguien que esté un poco más abierto de mente. Si has llegado hasta aquí, ojo, porque te interesará ver lo que he dejado escrito en el primer comentario de este vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!